La Casa de las Arañas La Casa de las Arañas La Casa de las Arañas Necesitamos el cancho por si no, de ahí lo pasamos Pues aquí lo que nos trae es conseguir la bolsa gigante de rupias La que nos da hasta 500 Porque si quieres el 100% del juego, es decir, todas las mascas y eso, la necesitas sí o sí La bolsa grande Ahora pasamos aquí al otro lado Tú sabrás que hay esculturas en una sala por el sonidito ese de que algo se mueve Como veis, tenemos de las Arañas a punta pala Y hay que quemarlas, todas, sin excepción Así que ahora vamos a ir aligerando carga Y vamos a ir preparando el casco del Capitán Que es una de las máscaras que dije que no se iban a mostrar Cuando mostrara todas las máscaras Porque como esa se vio como se conseguía Daba igual Cuatro Y ahora vamos aquí Esta sala Es una especie de biblioteca Y seguramente os preguntaréis Por qué me he puesto ahora el casco del Capitán Digamos que es ahora por cuestiones de seguridad Por los cuadros de Skull Kid No preguntéis Por alguna razón Están ahí Y es ok Ni Skull Kid ni Taya Han estado aquí Bueno, ¿veis? Está el chiste esos como los que vimos en el cementerio Porque, claro Si tenemos el casco del Capitán puesto Podemos hablar con ellos Si tienes aquí la intención De ir a por una pieza de corazón Presta atención Porque te dirán Que hay una zona En la que tienes que disparar A ciertos objetivos En cierto orden Pero aquí De momento La vamos a dejar de lado ¿Ves? Y ahí tenemos otro Ahora aquí Veamos Vamos a mover esta estantería Y tenemos Una Y dos Eso sí Cuidado con tocarlas Porque te quitan Un corazón entero Así que Más te vale no tocarlas Y ahora sí Vamos a apartar Este mueblecito Y ahí en el agujero Tenemos otra Siete Y veamos Ahí tenemos Una octava Ahí sobre esa estantería A ver Esta no se mueve De ahí Ocho Y ahora ves Ahí en el hueco Ahí en los huecos De la Entre la pared Y el techo Pues ahí Puedes tener una Y mira Hemos acertado Nueve Mira Ahí tenemos una Golpeamos el cuadro Y ala Tremio Y ahí estamos Vamos a golpearlos todos Ahí hay otro Ahí Ahí tenemos otra escultura Y ahí nada Pues ahora Ahí tenemos La número Diez Y como no hace falta Estar en la estantería Para coger esa La número 11 Vale Ya vamos Casi a la mitad Del asunto Tú Si no estás seguro Si hay más aquí O no Tú te quedas Cuento Y si está Completamente En silencio La habitación No hay nadie También También tiene que estar ¿Ves? Esos jarrones Que tiene Psicogogero Pues Tú ruedas Golpeándolos Y escultura Que tienes Vale Ahí hay otra Con esta ya van 13 Y ahora vamos a ver Vale Ahí en esa viga Hay una más La decimocuarta Nada Que no le doy Vale 14 Y parece que ya las demás Están abajo Y por supuesto Más telarañas Que quemar ¿Ves? A veces Te puedes encontrar Esto Un boe negro En el En un jarrón Cosas que pasan Hasta en los jarrones Puede haber esculturas Así que Tú Todo lo que veas Rómpelo Ajá Ahí está Una Mejor me pongo En una posición Más adecuada Porque desde ahí No le acierto Ni queriendo Ahora sí Ahora sí Que le hemos dado Y con esta ya van 15 Es decir Ya vamos a la mitad Del asunto Ah Venga Otra en el jarrón Este ¿Ves? Un corazón entero Hemos perdido Solo tocándola Magia Quemamos Esa tela araña Que vamos Que no damos abasto Con ellas La decimos La decimos Séptima Otra La dieciocho Y ahí Detrás de esa máscara Tenemos la 19 Bueno Esperaremos a que salga Ahora Porque aquí Aquí hemos sido Lentos 19 Y ya podemos decir Que todas Todas las de la zona De las escaleras Las hemos eliminado Porque la zona Está ya Completamente En silencio Ahora nos ponemos De nuevo El casco Del capitán Porque vamos A entrar aquí Mira Estas son las cuatro Máscaras Que si las Les pegas con flechas En el orden correcto Te abrirán la verja A una pieza de corazón Lo dicho Eso lo dejaremos Para más adelante Vale Vamos a quemar Primero Las telarañas Es que en serio Tiene toda la pinta De que nadie Ha estado ahí Vamos En una buena temporada 20 Y parece que En los jarrones No hay más Ahora Te colocas Sobre la mesa Yo al principio Aquí creí Que con una bomba Bastaría Pero Vais a ver Que no Lo que puedes hacer Es Ponerte la máscara Gorón Trapones Te colocas Sobre la mesa Y la golpeas Y así caen Tres esculturas Y sin olvidarnos De la de ahí Así que Veintiuno Veintidós Y veintitrés Y veinticuatro Y por si acaso Miraremos Detrás de los cuadros Veis Una más Que está En ese cuadro Que es el último Vale Veinticinco Así que ya Solo nos queda Una sala Por visitar Y Allí es De suponer Que estarán Las esculturas Que quedan Las cinco Que quedan Eso sí Ahora En cuanto entres En esta habitación Cuidado de primeras Porque ves Te está esperando Una escultura De las grandes Y un bue negro También Vamos Ahí tenemos Una Quemamos Tegarañas Y ya está Vale En la caja Tenemos La número Veintiséis Veintisiete Ahí tenemos La veintiocho Detrás de De esa cosa De madera Y ahora Solo falta Ver Donde están Las dos Últimas Ahora Te cargas Esa caja Y Aunque aquí Parece que no hay Nada La Cuando te des La vuelta Ahí tienes La número Veintinueve Y ahora Solo falta La última Parece que aquí No es Es al otro Lado Así que ahora Veamos Donde están Bien Y ahora En una de estos Cuatro jarrones Tiene que estar La última Y la encontramos Así que Ya tenemos Las treinta Y el hechizo Se ha deshecho Es decir Que ya Este lugar Está completamente Limpio Y ahora Vámonos Así que ahora Simplemente Ir a la salida A ver Un poquito Un poquito Más Prem Y ahora Con la máscara Gorón Podemos Subir Y como veis Ha aparecido Un tío Si le hablas Dirá Que Por lo visto Es una especie De refugio Subterráneo Si Para cuando A Trum Se le crucen Los cables Y decida Pulsar El botón Mortal Y entonces Te dará La bolsa gigante Si lo haces En el segundo día Te dará 100 pavos Y si lo haces En el último día Solo te dará 50 Pero Tenemos el premio Gordo Así que Ya puede decirse Que aquí Hemos cumplido De sobra Con el objetivo De modo que Ahora ya si Se va a comenzar Con el tema De encontrar Las máscaras Que no hemos mostrado Hasta ahora Porque ahora Esto ya Viene para más adelante De modo Que aquí Lo vamos a ir Dejando por ahora Ya en la siguiente Entrega Vamos a ir Al pantano Para conseguir Dos máscaras La careta De aromas Y la careta De la verdad Que esas Se pueden conseguir Fácilmente En el pantano Así que ya nos vemos En la próxima entrega De la verdad De la verdad No 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 CC por Antarctica Films Argentina